Seguimos en línea agradeciendo a nuestros anunciantes como siempre, a Bia Mitre, un saludo especial, muchas gracias por estar presente cada jueves en línea, gracias a BD Científica también porque son firmes anunciantes que siempre forman parte de nuestra propuesta en línea. Ya me la apropié también, Ale, besote enorme nuevamente para vos, que sigas bien este programa dedicado a mi compañera, mi amiga Alejandra Medina, las reitero por si recién enganchan el canal y creen que se confundieron de día, de horario y no, están aquí en línea y como lo habíamos anunciado con una señorita muy bella aquí en nuestros estudios, es una joven profesional que está formando parte del equipo de la Municipalidad de Villa Dolores en la gestión de Gloria Pereira, en el centro de esterilización precisamente de esta ciudad. tan importante de nuestro Valle de Traslasierra con una campaña muy importante y por eso la invitación. Paulita Navas, bienvenida, yo te digo cariñosamente porque te veo muy jovencita, bienvenida y muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por los halagos y muchas gracias por la invitación, por el espacio, un beso grande a Ale, lo mandamos también. Así es, bueno, algo que estaba necesitando, que estábamos como requiriendo, seguramente, ¿cómo nació, cómo se hizo el relevamiento para comenzar con esta campaña de lo que es la vacunación antirrábica? Bien, bueno, desde el centro de esterilización estamos ya por segundo año consecutivo con esta campaña de vacunación antirrábica. comenzamos el año pasado ya pensando en que hacía muchos años que no se hacía en la ciudad o no se continuaba con esta vacunación. Estuvimos gestionando, ¿no?, a través del Ministerio de Salud las vacunas y el año pasado, bueno, pudimos, pudimos realizarla. Nos fue bastante bien a pesar de que, bueno, de que la gente no estaba, digamos, acostumbrada a tener que llevar los animales al puesto de vacunación y demás. Este año, obviamente, intentamos, ¿no?, mejorarla, tratar de que tenga mayor éxito que el año pasado y gracias a Dios nos está yendo muy bien porque ya, bueno, hoy ya es el tercer barrio que visitamos y hemos vacunado mucho más en cada uno de lo que hemos hecho el año pasado. ¿Qué es la rabia, Paula? Bien, la rabia, bueno, es una enfermedad viral que es muy grave porque es zoonótica, o sea que nos pueden transmitir a nosotros y es una enfermedad mortal. En donde, bueno, la forma de prevención es vacunando a nuestras mascotas. ¿Por qué nuestras mascotas? Porque es la forma, ¿no es cierto?, más efectiva de poder transmitirnos a nosotros, en el caso de una mordedura de un perro o un rajuño o una mordedura de un gato que esté, por supuesto, infectado con el virus de la rabia. ¿Cómo se detecta? ¿Hay algún síntoma en particular? Bien, sí, bueno, este es un virus que afecta el sistema nervioso central, o sea que genera sintomatología nerviosa, en donde se observa un cambio de comportamiento del animal, donde se observa un babeo del animal y le genera la muerte. ¿Y eso afecta a todas las edades de los animales? Sí, sí. Bueno, acá, no sé si recuerdan que en el verano estuvimos haciendo un control de focos del municipio por la aparición de un murciélago. Sí, sí. ¿Por qué mencionamos un murciélago? Son revuelos, son murciélagos. Entonces, en el hospital principalmente se habían encontrado y en la zona, inclusive, habían mordido animales también en zonas rurales que estaban muy preocupados los productores también, ¿no? Sí, así es. En realidad, este es un virus que es endémico en los murciélagos, está presente en los murciélagos. De ahí la importancia de vacunar a las mascotas. Digamos, tenemos murciélagos que son hematófagos, que se van a alimentar de la sangre, más común en bovinos, en equinos que vemos, ¿no? De la gente de campo que por ahí le ve, inclusive, las marcas a sus animales. Y después hay otras comunidades de murciélagos que no son hematófagos, pero que también pueden estar enfermos. Y ellos, al enfermarse, también sufren sintomatología y cambios en su comportamiento, con lo cual puede verse un murciélago de día o caído. Y ahí está el riesgo en que nuestra mascota puede ir a querer jugar y al morderlo se enferme, ¿no? Se contagia. ¿Cuál es el peligro en el momento en que de pronto una mascota no nos dimos cuenta, estaba con rabia, mordió a un niño, mordió a un adulto? ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí, inmediatamente, si el animal está enfermo, transmite el virus a la persona, al niño que muerde. Por eso, ¿y cuáles son las sintomatologías que sufre esa persona? La persona, en realidad, tiene un periodo de incubación, el virus, que puede ser bastante prolongado. Entonces, como ha pasado acá en Argentina, que ha habido rabias humanas, digamos, hace años, gracias a Dios, que ahora no, en donde quizás la sintomatología fue a los tres meses. Entonces, no se lo relacionaba con la rabia, con el virus de la rabia. O sea, que no es algo que es instantáneo. Pero de ahí, la importancia de realizar un control. Cuando nos muerde un animal, que se llegue, por supuesto, al dispensario, al centro de salud más cercano que tenga, para empezar, ¿no es cierto?, con las medidas de control. Ahora, qué bueno sería coordinar, Paula, en toda la región, ¿no? Porque por ahí, de pronto, está perfecto. En Villa Dolores se está haciendo una campaña fantástica. Qué bueno que sea en todas las localidades de nuestro Valle Tras la Sierra. ¿Cómo están con respecto a eso las demás localidades? Bien, en las localidades acá cercanas, no he visto que estén realizando campañas de vacunación. En el país, en general, bueno, está bastante movido ese tema y están realizando controles, principalmente, bueno, en el norte, porque ha habido casos en Bolivia. Entonces, están, como en todas las provincias limítrofes, están realizando campañas importantes. Bien, recordamos, reiteramos entonces cómo va a estar el momento y cómo continúa esta campaña por los barrios de Villa Dolores. Bien, mañana vamos a estar en Barrio Alberdi. Eso le recordamos a la gente que vamos a estar o en la plaza del barrio o en el centro vecinal. Bien. Quizás si es un barrio que no tiene centro vecinal, diríjanse a la plaza, porque tratamos de estar en zonas en donde nos puedan ubicar fácilmente. Sí, tienen allí el salón comunitario, un espacio en la plaza de Letita y al lado tienen espacio. Exactamente. Ahí vamos a estar mañana y, bueno, la semana que viene continuamos, porque esta vacunación va de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Continuamos el lunes en Barrio Ardiles. Perfecto. Este cronograma, bueno, ya está armado, digamos, pero lo vamos informando, ¿no?, más cercano a los días, pero tratamos de organizarlo de forma de que quede en los barrios continuos. Bien. Entonces, si un vecino no puede ir justo ese día a vacunar, luego al otro día puede ir y no le queda tan lejos. Exactamente. Tratamos de pensarlo de esa forma. Muy bien. Lo vamos a nosotros, en el noticiero lo estamos recordando siempre, lo vamos a estar recordando en estos días. Damos vuelta a la página un ratito. ¿Qué otras acciones se están promoviendo desde el centro de estrellas? Bien. Bueno, el centro de esterilización continúa con su labor, ¿no?, continuo, como desde el año 2016 que inauguramos. Y, bueno, la verdad que hay mucha concurrencia, va mucha gente, por suerte ya está tomando conciencia, ¿no?, porque lo principal de este tema es que la gente tome conciencia de lo que es una tenencia responsable. Exactamente. Bien, no con esto decimos de que hay que esterilizar a todos los animales, ¿por qué no? No, pero hay que tratar, ¿no?, de que si son animales que están en la calle, obviamente esterilizarlos, porque de esa forma van a tener, si no, preñeces indeseadas, y de ahí comienza, ¿no?, con toda esta problemática de cachorros abandonados. ¿Cuál es el trámite que debe hacer la persona que quiere esterilizar a su mascota? Bien, esto recordemos que es un servicio que es en realidad para todos aquellos que no pueden acceder en forma particular. Exacto. Entonces, es por eso que deben primero llegarse. Como conciencia también esto, ¿no? Exacto. Que deben llegarse al centro de salud oeste y ahí realizar en acción social un socio económico. Y con esa planilla ahí se pueden llegar al centro de esterilización, que está ubicado en Barrio Aeronáutico, para sacar el turno. En estos momentos ya lo que queda de septiembre y octubre está lleno. Recordamos también que como estamos junto con esta campaña, estamos disminuyendo un poco el número porque estamos haciendo las dos cosas. Exacto. Pero bueno, o sea que ya se llenó. Entonces, pueden realizar igual el trámite y en la primera semana de octubre llegarse para ya solicitar los turnos para noviembre. Muy bien. Muchas gracias, Paula, por visitarnos. Bueno, no sé si hay algo más que quiere decir a comunicar a la gente. No, bueno, recordarles a todos entonces que aprovechen esta vacunación. Que también, por supuesto, si no pueden vacunarlo a través de esta facilidad, digamos que le damos a través del municipio, que se llegue a su veterinario de confianza, que también las aplican, obviamente, que sean responsables con sus animales. ¿Es una única dosis? Esta es una única dosis en la prima vacunación, pero después siempre es de replicación anual, igual que las otras vacunas. Muy bien. Porque a veces le ponen las tres primeras dosis cuando son cachorros y después ya tiene cinco años y no le pusieron nunca más. Eso siempre deben revacunar. A tener en cuenta, entonces. Muchas gracias, que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, con nosotros la médica veterinaria Paula Navas, muchísimas gracias. Y con toda esta información de suma importancia acerca de nuestras mascotas. Quédese, ya venimos en el próximo bloque con un tema muy interesante que tiene que ver con la usurcapión. Usurcapión, por un lado, le vamos a preguntar diferencia con usurpaciones, por ejemplo, también, que son casos que se dan con una profesional reconocida de nuestro medio, como es la doctora Graciela Grajera. En un ratito nada más.